Sube la mano y grita gol 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 Calienta mi yao And the twine No es mi culpa que yo juegue más Four, five, six No es mi culpa mami así nací And the twine No te miento yo no sé perder Fuck you man Siempre gano ya me acostumbre And the twine No es mi culpa que yo juegue más Four, five, six No es mi culpa mami así nací And the twine No te miento yo no sé perder Fuck you man Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Oh 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 Sube la mano y grita Miro para el cielo, me mira la gente Para ello yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir Moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Viene Colombia, Dios mío! ¡Colombia! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Súper a mano y grita! No es mi culpa que yo juegue más por patricer No es mi culpa mami, así de así No te miento, yo no sé perder ¡Fuck you, man! Siempre ganó, ya me acostumbré No es mi culpa que yo juegue más por patricer No es mi culpa mami, así de así No te miento, yo no sé perder ¡Fuck you, man! Siempre ganó, ya me acostumbré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!